Hola Kiki, solo un par de preguntas. Número 1, lo dijiste hace un rato, la mentalidad del equipo de cara a un juego decisivo hoy. Estamos listos, estamos listos para lo que viene. Segundo juego seguido que nos enfrentamos contra espalda, contra pared. Pero estamos listos, estamos listos, estamos confiados de que tenemos al equipo de hacerlo. Nosotros creemos de uno al otro y tenemos la mentalidad y la actitud correcta. Que es lo que uno puede controlar ante tu juego, que no es más nada que la mentalidad. Porque uno no puede hacer nada hasta que el juego empiece. Y yo entiendo que este año se siente allá adentro como que se quiere más que en otros años. Y por lo menos a mí me gusta lo que estoy viendo desde el Camarillo. La otra es, has jugado más de 10 años en grandes ligas con varios equipos. Pero este es el equipo con que más ha sudado. ¿Qué significa para ti ser un 2 de los Los Ángeles a través de todos estos años? Es algo que uno aprende de tan pronto uno llega a otra organización. Es algo que la camiseta y la gorra como se pone trae mucho peso y mucha responsabilidad. Es una franquicia con muchísima historia. Obviamente jugando desde Brooklyn después viniendo para acá. Dos ciudades con no tan solo el equipo, sino dos ciudades sumamente grandes. Y entiendo que es una fanaticada que siempre llega aquí y lo quiere. Yo quería volver acá para ganar de nuevo. Y ellos me trajeron para acá para ayudarlos a ganar para un juego como este. Y de qué mejor manera que devolverles ese favor que teniendo buen juego hoy y ayudando al equipo a avanzar. Gracias. 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 Gracias.